Del momento para ustedes con cariño Para decepcionados esta noche Saludos a los señores Méndez Amor, no sufras de más Que se va a realizar el sueño de amor que más anhelabas Y yo me voy a quedar Y triste ya te alejarás Sin importarte nada Yo sé que no fui para ti Y lo que sucedió se perdió en la nada No es triste para mí Pero no importa ya Que yo aceptaré mi raya Te alejaré, te dejaré Que tenga suerte en mi alma Que seas feliz Aunque yo sin ti No tenga calma Voy a sufrir Pero no he de morir Aunque me hagas falta Y tú cumpliré Pero no te ganaré Y esperaré con calma Y esperaré con calma Chiquita, chiquita Yo sé que no fui para ti Y lo que sucedió se perdió en la nada Es triste para mí Es triste para mí Es triste para mí Pero no importa ya Voy a sufrir Voy a sufrir Pero no he de morir Aunque me ha de morir Aunque me hagas falta Y tú cumpliré Pero un día ganaré Pero un día ganaré Esperaré con calma Y tú cumpliré Y tú cumpliré Y tú cumpliré Y tú cumpliré Y tú cumpliré